Hola a todos, yo soy Aniam, por si acaban de encontrar mi canal y este video me lo han pedido bastante, bastante en Instagram, cuando hago historias y me ven las pestañas, que qué me aplico, que cómo dice, cuál pestañina es y la verdad es que yo soy catadora de pestañinas y me encanta estar probando pestañinas y cosas y mejor dicho, así que dije ok, voy a hacerles un video completo de todo lo que hago en mis pestañas y más importante, cómo hacer para que se vean largas, abundantes y no se les caigan durante el día, sino que estén paraditas, quieticas y que solo se las quite el desmaquillante en la noche, así que sin hablar tanto, empecemos el video. Lo primero que deben saber es que hay ciertas ayudas, por así decirlo, para que las pestañas estén más largas y fortalecidas y crezcan rápido y todo eso. Una de esas cosas son los serums, sirven de maravilla, a mí me han funcionado pero a la perfección y les voy a mostrar cuáles son los que a mí me han servido. El primero y el que siempre creo que les he mostrado es este de Lailash y el segundo, lo descubrí hace poquito, se llama Blue Lash, creo que en sí la marca se llama Blue y me encanta porque viene en un tarrito rosado, de hecho también tienen uno de estos para las cejas, por si uno necesita que las cejas estén más pobladas, también hay para las cejas. ¿Qué pasa con estos productos? Yo tengo como un amor y un odio porque amo que en verdad a las dos semanas ustedes ven como les crecen las pestañas, es impresionante. Lo que no me mata de esto es que cuando uno deja de usar el producto regularmente, las pestañas van volviendo, digamos que a su tamaño normal, entonces pues tendría que tener una rutina uno siempre de estar aplicando este tipo de serums para mantener las pestañas largas, fortalecidas y demás, pero digamos que yo no tengo problema con eso, pues porque yo siempre tengo esto antes de dormir en mi cosito, pum pum, me lo aplico y quedan súper largas. Cuando ya ha pasado mucho tiempo y las tengo ya al tope, como que me están tapando la frente, entonces lo dejo de usar unos días y las pestañas van bajando, es que es mágico. El caso es que esto se los recomiendo porque les puede servir mucho. Si no son de este tipo de serums, omiten este paso, pero ese sería el primero y más importante. Lo segundo es un encrespador. No puede existir en mi kit algo más importante que el encrespador porque mis pestañas son largas, no puedo decir que son chiquiticas, pero son así, como las de una vaca. Entonces si yo me aplico una pestañina normal, ni me las encrespo, ni hago nada y hago solo así, o sea, ¿para qué me las maquillé? Ni siquiera se va a notar nada, es un desastre, se me mancha abajo, no. Entonces yo siempre digo, si las quieren más largas y quieren ese efecto de que el ojo sea más grande, sí o sí necesitan un encrespador, un buen encrespador. Yo tengo este que conseguí hace unos meses, digamos que no es de una marca específica, me lo mandó una niña que vende maquillaje y me ha parecido maravilloso. Cuando ya digamos que la gomita se va desgastando, yo se la cambio y me ha parecido muy muy bueno y es el que he estado usando siempre. Entonces el truco con el encrespador es muy específico porque si ustedes lo hacen una vez, hagan de cuenta como que si hacen así y ya, pues no hicieron nada, como que el encrespador tiene que tener su táctica. La idea es que lo hagan bien pegado a la raíz, obviamente sin lastimarse y que hagan presión varias veces. Yo la verdad a veces exagero un poquito y me quedo ahí como 10 minutos haciéndome así. El tema es que tienen que saber en qué parte de las pestañas hacerlo porque si lo hacen en la parte incorrecta les van a quedar demasiado enroscadas y la idea es que queden alargadas. Entonces ya les voy a mostrar cómo es mejor hacerlo. Bueno, preciso cuando fui a grabar este video se le dañó el... la gomita, entonces se la cambié por una negra. Vamos a encrespar las pestañas desde bien, bien la raíz, obviamente sin lastimar los ojos ni nada. Yo lo que hago siempre es que esta parte de acá la pego al párpado, hundo un poquito como que las pestañas hacia arriba y ahí cierro. Ya van a ver cómo lo hago. Entonces pego la parte, hagan de cuenta que esa parte la hundo así así en el ojo, no sé si alcancen a ver. Entonces pego en el párpado y en la purita raíz empiezo a hacer presión chiquita. No es a espichar el ojo, no. Es haciendo toques chiquitos y ustedes ahí sienten que es en la raíz. Entonces lo hacen así, por ahí unas cinco veces, pero yo realmente me quedo ahí un ratico porque me gusta que queden bien, bien encrespadas. Y cuando terminan, ahí ya se ve la diferencia entre este ojo que está caído y apagado y este que ya las pestañas se ven un poquito más paradas. Entonces ese es el primer paso con el encrespador. Voy a hacer la otra. Presiona el párpado, viene en la raíz y toques. Uno, dos, tres, cuatro. Así. Varios segundos. Y listo. Terminamos esa parte. Acabe aclarar que hay mujeres que nacieron bendecidas pestañísticamente y ya sus pestañas son encrespadas y nada se las baja y no necesitan encrespador, cuchara, absolutamente nada. Yo no soy de ese club, yo sí necesito hacer cosas y yo sé que muchas de ustedes también, así que por eso ustedes en este video. Segundo paso muy importante y sin esto a mí personalmente no me quedan igual. La cuchara. Esto es un must para mis pestañas. De hecho hay personas que utilizan una tapa metálica de vaselina o de ciertas cosas, pero a mí me funciona perfecto la cuchara y pues ya digamos que esta es la que siempre utilizo en mi carterita de maquillaje. ¿Qué pasa con la cuchara? El encrespador va a hacer que las pestañas se paren, pero esto va a hacer que queden más curvitas y se alarguen un poco más. Esto es de pura práctica. Lo único que tienen que hacer es esto. Esto que les estoy mostrando, así, con sus pestañas, desde bien la raíz. Entonces sencillamente ponen este dedo en la parte de abajo de las pestañas. De hecho yo les había hecho un video parecido a este mostrándoles cómo maquillaba mis pestañas, pero en este video estoy incluyendo más trucos. Entonces ponen el dedo debajo, la punta de la cuchara la ponen en la raíz, así. Hola, Oli. Así. Y ojo esta parte, no lo hacen completo. Hagan de cuenta que no sé si ustedes iban a esos cumpleaños y con las tijeras hacían como así en una cinta y se enrollaba. Hagan de cuenta que es esto. Entonces si hacen toda la pestaña se va a enrollar. La idea es que lo hagan esto solo en la raíz. Así, entonces. Ahí ya estoy y lo hundo un poquito solo en la raíz. Voy avanzando al centro, solo en la raíz. Voy avanzando solo en la raíz. Si se dan cuenta yo no hago todo esto, sino que lo presiono un poquito y eso hace que queden muchísimo más largas y curvas. Ya les voy a mostrar la diferencia. Aquí pueden ver la diferencia. Encrespada, se ven largas, paradas, pero aquí ya se ven con más formita. Es algo que no puedo explicarles bien, pero la cuchara tiene que estar en su kit. Ahora voy a hacer la otra. Y listo, ya así quedaron las pestañas, ambas encrespadas con encrespador y cuchara. Este siguiente paso es de mis preferidos porque lo utilizo un montón cuando no me maquillo. Entonces si hay días donde no quiero utilizar pestañina, pero no quiero que el ojo esté así caído, utilizo esta crema y esto me ayuda a tener las pestañas súper lindas sin necesidad de pestañina. Y es una cremita que se llama Silca. Básicamente es como un ungüento. He escuchado que varias personas, digamos que utilizan vaselina en vez de Silca porque tiene la misma textura. Es como una crema densa que deja las pestañas así paradas. Pero yo la verdad no he probado la vaselina, entonces no les puedo decir que funciona o no. Yo utilizo Silca, que es una cremita normal, así, un ungüento y lo único que hago es con el dedo las paro. Lo utilizo si no me voy a maquillar para que estén paradas y antes de maquillarme sí lo voy a hacer para que queden más paradas aún y duren todo el día. Este sería el primer truco para que las pestañas les duren paradas todo el día. Lo único que hago es coger la crema y obviamente no lo pongo en el ojo ni en la raíz, sino en las puntas de las pestañas. Donde yo siento la curva aplico la crema, incluso en la parte de arriba así. Y hago lo mismo en el otro ojo. Entonces básicamente este look me sirve para un día donde no quiera aplicar pestañina porque me da mucha pereza o un día donde las quiera extra largas, extra voluminosas. Esto es un muy buen truco, es como la base de todo. Pueden intentarlo con vaselina, pero yo solo lo he probado con este. Y algo así quedan con la crema, que me parece que quedan perfectas porque se ven paraditas y no tengo pestañina. Pero en este video les voy a mostrar cómo se hacen con pestañina. Último punto y más importante en el mundo, las pestañinas. Yo la verdad no utilizo solo una, si les soy sincera. De hecho ya tengo una caja donde tengo muchas pestañinas porque me encanta probar y probar y probar y ciertos meses me quedo con una y después otra y así. Entonces tengo un problema serio con las pestañinas. Pero en este caso les voy a mostrar tres que son las que he estado utilizando últimamente. La primera es esta que se llama The Colossal Big Shot. Esta es la que utilizo a prueba de agua. Y tengo otras dos, una de Level que se llama Opulence y es esta. Ya les explico por qué uso varias. Y una última de Oboticario que se llama Explosion Effect. ¿Qué pasa? Las pestañinas tienen muchos cepillos distintos y esos cepillos específicos son los que hacen el efecto de alargamiento o de volumen o de lo que sea. Entonces mi truco preferido es siempre aplicar una capa a prueba de agua y las siguientes capas pestañina normal. ¿Por qué lo hago así? Porque cuando aplico la pestañina a prueba de agua lo hago bien pegado en la raíz y esto hace que estén paradas todo el día. Mientras que si no uso prueba de agua y utilizo una normal se me caen a los cinco minutos. Entonces ese es el truco que yo siempre utilizo para que estén largas. Voy a hacer la primera capa con esta y la idea es hacerlo solo en la raíz y subir un poquito. Se me olvidó un paso muy importante y no es tanto para un truco para alargar las pestañas sino es algo que hago que hace que se vean más. Es como una ilusión óptica. Y esto lo hago con un lápiz café. Entonces utilizo este que es como un café con brillitos y me parece súper lindo. Y lo que hago es aplicarlo en la línea muy pegadito de arriba de las pestañas. O sea no es como que una línea de gato, no nada de eso. Es como solo donde están las pestañas. Arribita hago una línea súper delgadita. Como quien no quiere la cosa. Y eso hace que engañemos a las personas creyendo que tenemos muchísimas pestañas pero en realidad es el lápiz. Entonces también pueden hacerlo con uno negro pero a mí me gusta el café porque es más sutil. Ahora sí nos vamos entonces con la pestañina. Truco preferido de la vida. Para no hacer caras horribles y para alcanzar todas las pestañas. Ponen el espejo debajo. Miran hacia abajo. Y empiezan a maquillar en la raíz las pestañas. Mientras que si lo hacen así están como en cambio así es como que son la reina de Inglaterra maquillándose. Entonces recuerden que no es en toda la pestaña sino en la raíz. Entonces hacia arriba solo en la raíz. No olviden las esquinas. Hacia arriba. Aunque así también hago caras ¿no? Qué horrible esto. Pero bueno. Solo en la raíz. Y ya ahí ustedes ven que separaron automáticamente las pestañas. Este es el mejor truco. O sea el tema de a prueba de agua. Yo sé que muchas dicen eso tumba las pestañas. No les va a tumbar las pestañas si se las desmaquillan con amor. Entonces si quieren pestañas largas tienen que hacer ciertos sacrificios como este. Primera capa check con a prueba de agua. Paso a seguir. Aplicar varias capas de pestañinas que no sean a prueba de agua. Entonces yo voy a utilizar las que más me gusten. La primera que voy a usar es una que tiene el cepillito bien delgado para que me dé ese alargamiento que necesito. Entonces lo único que hago es aplicarla. Ya empiezo a subir. No lo hago en la raíz porque en la raíz ya está la que necesitamos. Sino que lo hago más en la parte de arriba. Así. Y ustedes de ahí empiezan a ver que la cosa empieza a cambiar. Como que Dios mío estas pestañas de dónde salieron. Yo ayer no las tenía así. Y no se preocupen por el untado porque ese untado ahorita lo vamos a limpiar. Entonces hago esto con una que no sea prueba de agua y dejo que repose ahí un ratico. Y en la tercera capa ustedes van a decir pero que vieja tan exagerada. Tres capas de pestañina. Tres capas de pestañina. ¿Qué hacemos? Ustedes pueden hacer dos. De hecho a mí me gusta. O sea, podría dejarlo así. Pero como estoy bien exagerada hoy voy a hacer una tercera capa. Y la tercera capa también es con una pestañina que no sea a prueba de agua. Entonces lo único que hago en este último paso y última capa es el cepillito pasarlo desde arriba hacia abajo. Como para que en la parte de arriba también haya producto. Entonces hago así. Cierro el ojo y aplico un poquito en las puntas de arriba. Y como la idea es que no queden grumosas, sino que se vean bonitas, intenten que cuando saquen el cepillito no tengan muchísima pestañina, sino un poquito. Y esta ya sería la última capa. Quiero que vean la diferencia de un ojo con el otro. Para que vean que esto no es un juego. Y básicamente eso es lo que hago en mis pestañas. En el otro ojo ya voy a hacer exactamente lo mismo. Y lo que hago en las de abajo es lo mismo. Pero solo aplico dos capas porque abajo sí tienden como a bajarse en la parte de acá. Entonces algo así quedaría. En las de abajo hago algo y es que no utilizo el cepillo así, sino así. No sé por qué lo hago. Siento que agarro más pelitos y quedan más... y quedan mejor maquillados. Entonces hago así y después normal. Y las peino como hacia allá, hacia el centro, hacia afuera. Y hago exactamente lo mismo en el otro ojo. Entonces para no hablar tanto voy a hacerlo así rápido. Y ya les muestro cómo se ven los dos ojos maquillados. Y listo. Así que en las pestañas ya por último para arreglar el reguero pueden hacer dos cosas. Coger un cepillito de cejas e irse quitando como esos pedacitos de pestañina seca o un copito como estos que sea como puntudito. Y lo que hacen es pasarlo en la parte donde tengan el residuo. Para no quedar manchadas. Pueden incluso ponerle un poquito de agua micelar y ahí les sale todo la pestañina que se nos salió. Y listo. Algo así les quedaría en las pestañas con los trucos que les dije. Díganme si les sirve. Y listo. Eso fue todo por el video de hoy. Vamos a recapitular rápidamente. Entonces, dos encrespadas, encrespador y cuchara, una cremita o un bálsamo que las deje paraditas antes de la pestañina. En este caso sería la crema silca. Varias capas de pestañina, una a prueba de agua y es la primera capa siempre. En la raíz únicamente. El otro punto es el tema del lápiz encima de las pestañas. Por si quieren darle como un extra, pero pues eso no es como que si no lo hacen no se vean igual. Y listo. Eso es todo lo que tienen que hacer y tienen pestañas extremas por siempre. Y listo. Esos fueron los trucos fáciles, rápidos y que tienen un resultado maravilloso. Espero que les sirvan. Cuéntenme cuál no conocía, cuál les encantó, qué tal les parecían las pestañas, todo eso. Si lo prueban, mándenme fotos por Instagram. De hecho aquí les voy a dejar mi cuenta para que vayan y miren mis fotos, mis videos, todas esas cosas. Y les prometo que si hacen esto van a tener pestañas largas a metros. Y no se les van a caer durante todo el día. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao. Chao.